saludos y bendiciones este es tu canal danny soluciones en esta ocasión tenemos esta bomba esta bomba es una bomba que tiene una regleta para conectarla pero también trae un capacitor con dos cables del mismo color blancos los capacitores no tienen polaridad no importa cómo conectemos ese capacitor aquí nuestra bomba va a arrancar perfectamente entonces aquí te quiero decir tiene uno dos tres cuatro cinco puntos de condición esta regleta hay otras que traen cuatro y tres que sucede hay hay un punto de eso como este que está al final que no lo vamos a utilizar o no lo estamos utilizando entonces tenemos que medir para saber cuál es arranque marcha y línea de entrada común entonces vamos a hacer la media partiendo desde desde nuestro primera desde este primer punto de conexión hacia allá también te quería decir que mi regleta tiene un pequeño puente aquí detrás entre el tercer entre el tercero y el segundo punto de conexión la voy a quitar y la voy a aflojar para que puedan ver observen lo bien entre el tercero y el segundo que me quiere decir eso que esa es mi bobina de marcha interconecta y te lo vamos a mostrar para que ustedes vean ok vamos a medir entre nuestro primer punto de conexión que es este de nuestra regleta y el segundo punto de conexión ahí lo tenemos colocamos el tester en la escala de ohmio y la chicharrita vamos a medir desde el primero al tercero a ver qué homiaje me da 3.9 ohmio me quiere decir que en este punto entre el segundo y el tercero tenemos el pequeño puentecito que va colocado ok todo eso lo vamos anotando ahora vamos a medir del primer punto de conexión al cuarto punto de conexión y que tenemos 7.7 ohmio todo eso lo notamos en un cuaderno para que no se nos olvide las medidas que hicimos ahora vamos a medir entre el segundo y el cuarto y el tercero y el cuarto porque esa es la medida que tenemos que hacer 11.1 ohmio todo eso lo vamos anotando en el cuaderno como te sigue diciendo ahora medimos entre el tercero y el cuarto y tendríamos el mismo homiaje 11.1 ohmio también entre el tercero y el cuarto y tendríamos el mismo homiaje 11.1 ohmio ahí lo tenemos colocado el segundo y el segundo y el tercero es marcha y el cuarto sería arranque punto de conexión porque porque me dice que partiendo de la entrada común la que tenga menor homiaje es mi bobina de entrada común la que tenga menor homiaje es mi bobina de marcha y la tenemos aquí entre el tercero y el cuarto entre el segundo y el segundo y el cuarto me dio 11.1 ohmio es el mayor homiaje entonces es una conexión que hay interna de toda esa bobina y me da esta bobina de de la entrada común que está aquí al inicio eso te quería explicar entonces aquí la tenemos 3.9 3.9 movida de marcha porque tiene un puente aquí si yo me diese entre la segunda y la tercera perdón entre la segunda y la tercera mi valor sería cero porque es el mismo cable que está interconectado con un puente como te expliqué que le hicieron ok y que mi bobina de arranque es la que tiene mayor mayor homiaje partiendo de la entrada común ya te lo dije dos veces te lo he dicho pero hay que tener mucha cuenta con esa conexión ¿por qué? porque si conectamos mal nuestra aquí en nuestra regleta tendríamos una situación de que arrancaría lenta la bomba tendríamos que impulsarla con las manos y nuestro bobinado podría colapsar o nuestra bomba sobrecalentarse aquí tengo una bomba perdón que tiene una regleta como esta cuando no la tenemos podemos adaptar este tipo de regletas para conectarlas entonces te voy a mostrar cómo hacemos nosotros la conexión en esta bomba lo primero es que vamos a utilizar un cable de alimentación como este y que vamos a hacer le vamos a soldar las tres puntas a ese cable si viene de tres cables tuyo aquí tengo blanco negro y verde este cable verde es la tierra física y va a aterrizar al chasis de la bomba aquí te quería explicar perdón aquí está este pequeño tornillo que está aquí ahí va ese cable verde el negro y el blanco no importa cómo lo conectemos entre línea entrada común y marcha no importa porque la bomba va a encender perfectamente lo que es el negro y blanco no puede ir conectado es a la bobina de arranque porque la bomba va a arrancar lenta en próximos vídeos te estaré mostrando esas conexiones variables de esas conexiones cuando lo hacemos mal y te voy a mostrar cómo arranca la bomba con ese tipo de conexiones si la conectamos y conectamos mal nuestra línea de entrada nuestra línea de entrada de alimentación entonces vamos a empezar con nuestra conexión voy a mover aquí voy a cruzar el cable por aquí para hacer la conexión observemos donde coloque mi cablecito verde que sale de mí de mi cable de alimentación lo coloque en el tornillo que aterriza que se aterriza al chasis a la carcasa de la bomba ahí va colocado ese cable verde no va colocado aquí en esa regleta entonces empezamos la conexión de nuestra bomba aquí tengo el negro y el blanco aquí tenemos el capacitor vamos a colocar el capacitor de esta manera ¿qué me dice? que entre el segundo y el tercero porque ya lo tenemos anotado es la que tiene menor homiaje partiendo la línea de entrada común voy a empezar con mi línea de entrada común como ya soldé ese cablecito me va a entrar fácil en mi regleta lo voy a colocar primero este es el cable de la línea de entrada de alimentación te estoy explicando lo voy a colocar aquí en mi primer punto de conexión ahí lo vamos a colocar el cable negro el cable negro ok ahí ajusté me quedo con el blanco porque te quiero mostrar lo que voy a hacer entonces mi capacitor que tengo aquí tengo aquí segundo y el tercero que es el mismo voy a coger aquí mi capacitor también colocamos estaño en esta parte lo soldamos ¿para qué? para que haga una buena conexión lo vamos a hacer para que ustedes lo vamos a hacer y te vamos a mostrar ok lo hacemos de esta manera ¿para qué es eso? para cuando lo introduzcamos en esa bornera él pueda hacer un buen conexión observe que en el segundo punto de conexión que tiene mi regleta voy a conectar mi cable de alimentación ahí lo introduzco en el segundo punto de conexión que está aquí y ajustamos y ajustamos entonces ya ahí tengo conectado el cable de alimentación me queda el capacitor y como los capacitores no tienen polaridad entre el segundo y el tercero aquí puedo colocar mi capacitor que trae dos cables por eso te dije que si medías bien y ubicabas donde estaba tu ruina de arranque marcha y línea de entrada común podías conectar esta bomba fácilmente entonces aquí lo voy a hacer de cualquier manera porque no importa no hay polaridad entre estos dos cables entonces entre el tercero y el cuarto ¿por qué? porque el tercero y el segundo me va a interconectar con la bobina de marcha por el puente que tiene aquí atrás hecho esta regleta entonces aquí voy a colocar en el tercer punto de conexión de mi regleta y me introduzco ahí dentro ajustamos ahí tengo conectado mi capacitor ahora en el cuarto punto de conexión que está la bobina de arranque voy a conectar el capacitor la otra línea del capacitor lo dejamos también ahí ven si soldamos la punta del alambre como yo la puedo entrar fácilmente y me entra bien hacia allá miren la voy a sacar otra vez observen bien ahí está bien colocado entonces cuando ajustamos ajusta bien nuestros cables observen bien ya el capacitor colocado lo coloco de esta manera y lo colocamos aquí ahora observemos bien la bomba ahora que está conectada correctamente marcha como hay un puente entre el tercer y el segundo punto conexión aquí detrás marcha me interconecta con una de las líneas de entrada alimentación eso me dice la teoría que marcha va conectado con la línea de alimentación entonces como tenemos el puente entre el segundo y el tercero ahí está conectado y aquí está el cable de alimentación que es esta línea blanca que me dice que la línea de entrada común lleva una línea de entrada de alimentación también aquí está conectada en el primer punto de conexión y que mi capacitor va conectado de la siguiente forma una de las líneas del capacitor pasa por marcha y la otra línea pasa por arranque entonces cuando conectemos esta bomba va a prender correctamente y te lo vamos a demostrar ahora cuando la conectemos ok vamos a conectar la bomba después de haber hecho esa conexión correcta que hicimos en esta bomba y vamos a colocarle el amperímetro en una de las líneas de entrada de alimentación observen que tengo el capacitor aquí hacia un lado hacemos esto y conectamos observen lo bien que enseñó nuestra bomba está consumiendo unos 2.9 amperes excelente nuestra bomba tiene un pequeño sonido de rodamiento todo eso lo podemos resolver en el camino pero de esta manera podemos conectar una bomba que trae una regleta y vieron como lo hicimos que es fácil solamente con hacer algunas medidas entonces suscríbete a mi canal Dandy Soluciones dale like si te gustó el video fíjosa acá yo 유� multi y todo c j tú lo Gracias por ver el video.